seguimos preguntando a la población qué opina usted vamos a enfocar para el otro lado qué opina usted de los motoconchos haitianos aquí en bávaro en bávaro en purtacana y en iguayo que tienen que sacarlo de ahí todo lo que yo digo se está acabando con nosotros ya lo que pasó anoche que mató uno ahí al frente de la escuela los platanitos uno mató por siempre eso mató un muchacho un motoconcho haitiano mató a otro a un dominicano por 100 pesos por siempre se fue que lo mató que le arregló una la vaina era para la televisión un cable usted conocía el muerto lo pagó como le decían el muerto era él y hay muchos haitianos conchando aquí ahora está lleno que todas las mujeres son haitianos no lo tienen el comportamiento de ellos ya no sé bien pero algunas trabajan yo estoy tratando esto es un guapo su opinión la gasolina está muy cara usted no quiere que la baje todavía da beneficio con chara aquí miren sobrón que quieren venir ya de aquella parada a ésta a joder y nosotros no queremos miren nosotros tenemos nuestro chaleco que ellos no tienen chaleco y quieren joder para esta parada son haitianos ellos sí sí que tú opinas de eso precisamente estoy preguntando sobre eso porque yo veo que ustedes están muy sacrificados y bueno pero por eso le estoy hablando y la autoridad no quiere hacer nada por nosotros si la gasolina todo está cara y todo es que estamos tengo información de que una gran cantidad de haitianos el han tomado la mayoría de la parada aquí todo 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 mire todo mire menos eso ni eso porque eso todo eso eso tiene su chaleco y nosotros tenemos nuestro chaleco pero aquellos que no tienen chaleco ahora se han salido de la finca y la alcaldía lo está apoyando usted no 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 quiere hacer nada la alcaldía no quiere hacer nada gracias su nombre es modesto garcía silvestre ustedes no tienen un sindicato esto pero miro el sindicato de nosotros y cuánto paga usted con ese sindicato le cobran o es gratis es gratis el sindicato aquí es gratis justo en la estación de gasolina que es lo que dice el pueblo a cómo está el combustible cual es la cara de los combustibles tan demasiado alto ya nosotros no aguantamos esto porque nosotros echábamos de antes un poquito de gasolina y daban un par de vueltas ahora estamos tratando demasiado dinero con los combustibles que está demasiado realmente nosotros no aguantamos un galón de gasolina 252 con 20 centavos y usted la pide a los bomberos 100 pesos de gasolina y lo que están con 98 pesos y 99 esto es injusto y nadie dice que cree usted que el gobierno debe subsidiar apoyar a los motoconchos aquí en higüey que eso es lo que transportan a los hoteleros claro claro debería ayudarnos nosotros le damos servicio a todos los que están puestando pero entonces no podemos porque el combustible sube pero nosotros no podemos subir el pasaje porque una persona no quiere dar 100 pesos y aquí a la mujer lo que quieren dar con 50 pesos el otro caso de verdad que los sella no están tomando todas las paradas aquí es otro ese otro tema los haitianos están invadiendo toda la parada yo he tenido varios conflictos con varios haitianos por eso mismo porque otra cosa usted está ligando un pasajero de nacionalidad haitiana y ellos le hablan en su idioma diciéndoles que éste no quiere saber de los haitianos y se van con el haitiano ha pasado aquí en esta parada todas las guaguas que van a bajar a los combustibles que van a bajar a los combustibles porque si nosotros transportamos pasajeros no quiere dar 100 pesos y nosotros somos que lo ayudamos en transporte lo transportamos a los empleados y a todos entonces no podemos estar seguidos con estos combustibles tan caros todos los viernes elevado 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 y hasta dónde vamos a llegar aquí en esta parada todas las guaguas que bajan de la capital para cada una maya que a lo que viene aquí a los haitianos haitianos entonces está bajito cuando tiene ya no le queden datos abajo uno si no va a ponerlo aquí a no porque está bajando y usted quiere que quédese si usted quiere que hace una minuta que en una de las guaguas las romanas nada más lo que se demuestra son haitianos y haitianos quédese para que lograr para que usted vea que fue llegando a la terminal citra vapo la cual lleva todos los haitianos a bávaro inmediatamente esta es la última parada la última parada de higüey la que transporta hacia bávaro y punta cana aquí aquí hay güey le vamos a llamar aquí chiquito porque qué tal es un batalla aquí un bate y 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 todas las guaguas que bajan de la capital ya no bajan dominicanos y seguimos observando el panorama de higüey vamos a ver los pasajeros llegando hola si trabaja puesta en la parada hacia bávaro aquí que llegan las personas de otro país de manera indocumentado en su mayoría para llegar a bávaro de inmediato saludo saludo hola hola cómo están su opinión el motoconcho no es que se han cogido la parada sino que este mundo lo hizo dio para todo hola le da la bienvenida que llegó ahora bien de la bienvenida bueno llegando la gente aquí la parada así trabajo como comentamos hace un momento estoy el aeropuerto de bávaro ese trabajo ahora ha convertido en el aeropuerto terrestre de la zona turística atrás trabajo bueno lo que estamos que lo motoconcho de aquí entiendo que vemos haitianos queremos ya no todos los llegan los dominicanos son sinvergüenza también que se van dejan los dominicanos a veces con los haitianos este país está manga 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 por manga y ojo por ojo aquí nadie dice nada tu espera que matan un dominicano lo pican y nadie dice a los gobiernos que no están en nada ahora mismo desde que se fue a la calle que no había gobierno como está la cosa aquí como está el trabajo hola buenos días mucho más que información buscando soluciones juan bautista guerrero esta vez desde el centro de higüey parada hacia bávaro parada desde santo domingo terminal bávaro citra bapu las informaciones desde el lugar de los hechos gracias siga con nosotros le mantendremos bien informado